Guadavázquez se hartó y sacó a la luz los datos que aterran al denunciado al verso Los regalos con la nuestra Comprado con plata que le hacía llegar su amigo Héctor Martínez Sosa a través de su secretaria ¿Cómo buscaba las reconciliaciones Alberto Fernández con Fabiola después de incluso estos ataques violentos que contenían no solo violencia psicológica verbal sino también violencia física? Era una relación totalmente tóxica ¿Cómo buscaba la reconciliación Alberto Fernández con la nuestra? No Con joyas Hashtag vamos a hacer las joyas de Fabiola Miremos estas fotos No, me muero Ese es uno de los regalos favoritos que recibió Fabiola de parte de Alberto Fernández De un conocido diseñador de joyas que no voy a dar el nombre por ahora Vamos a preservar su identidad en donde se han invertido muchos, muchos miles de dólares Dólares físicos, nuestros Esa cadenita que la usó en varias oportunidades es de oro blanco y de brillantes Tiene un costo de dos mil dólares Solo esa cadenita, pasemos a las siguientes fotos en donde ella, ahí estamos mostrando, tiene el juego con los aros Nada de lo que van a ver que está usando Fabiola en diversas ocasiones cuesta menos de mil quinientos dólares O sea los aritos también Los aritos Los aritos, las cadenitas, las pulseras, ahí estamos viendo pulseras también de brillantes Y los anillos, ahora vamos a ver unos primeros planos De, ahí vemos también los anillos, las cadenas, los aros La carterita yo tampoco debe costar barato Ahí está la cadenita de vuelta, embarazada Las pulseras de brillantes y oro blanco también Miren O sea es el desfile de moda del pueblo, el pueblo lo que trae aguada hoy Ahí estamos viendo anillos Primeros planos de anillos Bien Ah bueno Todos regalos de Alberto Fernández Que se los encargaba su secretaria y la mujer de su mejor amigo María Cantero ¿Quién sacaría estas fotos? Porque estas fotos si bien le quieren sacar a la carpeta Que seguramente alguna actividad Esos eran sus actividades por Zoom Eso, todo eso en plena pandemia Cuando la gente se estaba fundiendo Mirá Nos estábamos fundiendo los argentinos Y todo esto ha pasado Y Fabiola recibía todos estos regalos Les reitero Miren si quieren Acá tienen la prueba Vamos a tapar Brillantes Oro blanco Y brillantes Con la tuya contribuyente Se los traigo Guada está sacando una bomba ahora Señores Es de uraño esto que va a mostrar Guada en este momento Ya les digo Que es uraño enriquecido Lo que va a mostrar en este momento Tómense un whisky De otro lado Para pasarlo Este es uno De los tantos Regalos Que recibió Te lo vamos a tapar Que recibió Fabiola De parte de Alberto Fernández Siendo presidente de la nación En plena Cuarentena Cuarentena En plena pandemia Comprado Con plata Que le Hacía llegar Su amigo Héctor Martínez Sosa A través de su secretaria María Cantero Que se encargaba De la compra Dos mil dólares Una cosita De todas las que Ustedes pudieron ver En las fotos Son algunos De los regalitos Con los que Alberto Fernández Intentaba Comprar El cariño Y la reconciliación Con Fabiola Yáñez No está esto declarado ¿No? En los bienes En los bienes En la declaración jurada De Alberto Fernández Que dice que solamente Tiene un Honda Corolla Un Toyota Corolla Yo estaba haciendo Todos los cálculos Que estás diciendo Ahora que estamos En el mejor momento De la vida de Alberto Porque está jubilado Creo que Debería estar cobrando Unos 12 millones de pesos ¿Cómo hace para bancar El departamento de ella Madrid La cena La joya Ellos dicen que se los prestan Los amigos Tienen amigos tan generosos Y también El departamento de Alberto También se los prestan Y la cena Restaurante También son de onda Y las joyas Son de onda El amigo ¿Cómo? No entiendo El amigo ¿Es solo amigo O es también testaferro? ¿Por qué es el que les proveía De dinero Contante y sonante Para por ejemplo Los regalos ¿Publicidad? ¿O era el retorno? ¿Publicidad? Son inquietudes Que espero Por supuesto Que voy a hacer llegar Todo este material A la justicia Tiene que formar parte De la causa Espero que lo investigue La justicia La periodista de Neura Atendió al violento Expresidente Con datos irrefrutables Tras conocerse Los nuevos chats Con Cantero En esos chats Se confirmó Que el Fernández Se gastaba millones Con la plata De todos los argentinos Para darle regalos Lujosos a Fabiola Llanes Y así seguir zafando De la situación Como el cobarde que es Guada sorprendió A los oyentes de Neura Y mostró Algunos de los tantos Regalos comprados Con la plata Que Sosa Les hizo llegar A Alberto Fernández ¡Gracias!